¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buena madrugada. Buen día a la vida, a la oportunidad de estar presente. Leonardo, ¿cómo estás? Me gusta ir de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien estar aquí de nuevo. Ah, qué bueno, sí. Te fuiste de vacaciones la semana pasada. A ver, ¿qué vamos a preparar hoy? Algo que todo el mundo sabe hacer, creo yo. ¿Todo el mundo sabe hacer? Yo creo que todo el mundo sabe hacer. ¿Cuántas veces a la semana tu esposa te lo hace? Ella no cocina. Ah, bueno, tú cocinas. Yo en mi casa nunca hago tallarín verde. Siempre me invitan a comer. Pero lo han pedido, así que lo vamos a hacer. Tallarines verdes. Una libra de fideo. Una y media taza de albahaca. Una taza de queso parmesano. Una taza de nueces finamente picadas. Media taza de agua. Una taza de aceite de oliva. Una taza de queso fresco. Y para acompañar, un pedazo de carne frita. Aquí tenemos albahaca. Y aquí tenemos hojas de espinaca. ¿Por qué hay de espinaca también? Porque da más color. Da más color. Le hemos quitado el tallo a las dos hojas. Las vamos a poner juntas en agua caliente a blanquear. Ahora, acá. A mis amigos de su mesa. Oye, yo les hablo de rancheros. A mis amigos de su mesa. Yo hablo de rancheros. Hablo de todos los productos de su mesa porque los uso. La verdad que es ese es costumbre ya. Ok. Y eché la sal. Unos diez minutos antes de echar el aceite vegetal. Y pongo en abundante agua. Moví apenas el fideo para que se me cocine parejo todo. Así que es muy simple y muy fácil. Vamos a ponerlo acá. Acá, atención, un poco de sal necesaria. Le vamos a poner un poco de pimienta, la necesaria. El queso que usted usa en las mañanas, que los ecuatorianos usamos, nuestro queso crema. O lo fresco. O queso fresco, ¿no? A mí me gusta mucho este queso. Ahora vamos a ponerle, mira tú. Ese es opcional, yo creo. En Italia le ponen piñones. Pero aquí no tenemos el mercado de piñones. No vienen ya. Entonces, como no vienen ya los piñones, lo que estoy haciendo es reemplazarlos. Porque usualmente se lo reemplazan. Que son, evidentemente, nueces. Por ejemplo, nos ve muchísima gente en España. Para ellos, en Italia, en Grecia, conseguir piñones es muy fácil. Mira, vamos a poner dos cosas opcionales. Ajo crudo. Pero un diente nada más. Un dientecito. Y aquí puedes ponerle leche. Pero como tengo queso y la leche me va a poner muy blanca el color, voy a añadir más o menos un cuarto de taza. Voy a ponerle un poco de aceite, voy a cogerle espátula, la sal, la pimienta y vamos a hacer como lo hacemos en Ecuador. Un poquito de pimienta. La pimienta, en ambos lados. La verdad es que me llena mejor en la casa yo eso. Estoy en la onda vegana ahora. Los veganos no comen carne, ni comen nada animal. Ahora, que están la sal y la pimienta, voy a pintarlo con ajo. Aliño casero. Les recuerdo que está donde está el seco de gallina, el aliño casero, como se lo prepara. Vuelvo a recomendarles el queso de coco. Ahora, ¿qué hago acá? Esto es la parte de atrás. Vemos que esto ya está caliente. Lo vamos a hacerlo de uno en uno porque es muy delgado el filetín. A dejarlo que se haga. En Ecuador nosotros le ponemos mantequilla. ¿Cómo puede ponerle usted mantequilla? Es para que no se pegue. Pero recuerde que aquí hay bastante aceite de oliva. Aquí hay bastantísimo aceite de oliva. Ahora, vamos a irlo mezclando. Huele a la albahaca y el aceite de oliva. Perdóname. Y yo tengo la costumbre de este punto de irle echando también un poco más de queso parmesano. Y ya me lleva hambre. ¿Es verdad? Es apetitoso. A mí será que me encantan todas estas cosas. Es como el yapingacho que me gusta. Sí me gusta la comida italiana en el Mediterráneo. Y un pesto muy rico. Vamos a servirlo. Y ya está. A ver, déjame ir sacando la carne que ya está. Donde lo vamos a cocinar. Dicen que este es un plato tradicional de la mesa ecuatoriana. Claro que sí. Porque nos gusta todo. Pero también el rodeo montuvio es una tradición guayacense. Es así con identidad propia. Con una tradición nuestra. Con una cultura y un bagaje ancestral. Gracias a la prefectura del Guayas. Que por buenas carreteras nos permite recorrer la provincia del Guayas. Los guayacenses estamos orgullosos de esa prefectura. La prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía. El Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia. La prefectura. Con pasión guayacense. Vamos a poner... Recuerda, la prefectura del Guayas. Que lleva a recorrer la provincia. Vamos a poner ahí. Qué fácil y qué sencillo. Así debe ser la vida. Llegar, cocinar y salir del apuro. ¿Para qué? Para que usted esté feliz y contento. Esto lo pidieron y nosotros nos lo complacimos. Si usted quiere otro plato, ya vamos a hacer cable de bola. Han pedido cable de pata. Gracias a ustedes por seguirme. Cada día somos más. Y más. Y más. Yo estoy para servirlos. A ustedes. Y muchos años hemos compartido juntos. Bueno, buena suerte. Pasen bien. Chau. Chau.